Eh, 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 Oh, eh, 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 eh. Le di hasta abajo y se le vi el distro Lo más caro que mis ojos han visto A mi tu eres un challenge como los de Dicto Tu eres un problema y yo amo los conflicto Y dice, wow, ella le di hasta abajo y se le vi el De toda su familia que ya es la que me ha Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blake Siempre oye y nunca fake Está botando uno como un Beyblush Ahora síguelo, ya botamos el reloj La calle se empiquetó, calienta me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Esto le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella era aquí está abajo y se le vio el De todas sus amigas Quién es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Ella está abajo y se le vio el distro Lo más caro que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amor lo conflicto Y dice, wow Ella era aquí está abajo y se le vio el De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema No, 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 no Esa gata es una gata Si nos fuimos hasta abajo Si nos fuimos hasta abajo Qué, qué Perreando, perreando, perreando Nadie toma la pared Perreando, perreando, perreando Go D-wah ¡Beguá, go, biguá!